Dos lunas pasadas, ahora me ha comenzado con el trabajo como minister y me explica cómo comenzar con una habilidad en el sector de enseñanza. Pero, me tengo miedo que te ponen con escena así. Pues año pasada, el primer de diciembre, el primer día de enseñanza, me avisa un país importante para el maestro cojar su trabajo en un ambiente tranquilo, safe y agradable. También me avisa un ambiente que te ponen alumnos smack así. Me ha invitado también a mi seguridad y dispuesto a trabajar junto con Holanda, para que nos lleguen a fondo lo necesario para ayudarnos a los maestros y nos mucheran. De manera que conocí, Holanda apone 30 millones de euros como regalo para la escuela. Y así aquí, mi sobra Holanda apone 100 millones de euros para hacer la primera reparación en el edificio en la escuela, en el TACO, TALEC y la TALECA en quebrada. También me ha reunido con diferentes viajes de base de casa de Holanda para que nos lleguen a la reparación de 100 millones de euros más diferentes de las directivas en la escuela. Ahora, me está muy contento, como puede informar la comunidad que está haciendo el gobierno y que no está haciendo el último trámite, sino que se torne a hacer con el SOS y directivo de la escuela católica, conforme a la reparación. La semana pasada, el 30 de enero, ya el SOS comenzó con la primera escuela, en este Colegio Horacio de la Merced Verde. En la semana pasada, los derechos de la TACO, con el TALEC y la TALECA en quebrará las diferentes escuelas. La Banda de Yesaki está preparando la gran parte del mes para usar de 30 millones de euros para modernizar todos los edificios de la escuela para hacer su calidad en su enseñanza. Me llamo un tanque de corazón para el trabajo duro con el SOS y la directiva de la escuela católica en la tarde del lunes, dezembro y anual para el plan para que se pueda mantener la palabra con la BZK. Un tanque de los también en Holanda, la BZK y el CMT Team, para el Banco de la SOS, con el Arranha de Yesaki, para que nos pueda comenzar a ayudar a diferentes escuelas a varias problemáticas urgentes. Así que nos siga trabajando juntos para seguir esta calidad en nuestra enseñanza. Altyazı M.K. ¡Gracias! Gracias por ver el video.